Para nosotros ha sido todo un honor y un orgullo poder contar con una empresa como la de Multial Gaila, que ellos tienen muchas improntas en toda la costa noroeste, en Medina, en Trebujena, en Benalú, en fin, están expandidos y ahora han tenido la oportunidad de poderse implantar aquí en Jerez y la verdad que ha sido una satisfacción para nosotros total. Las conversaciones que me han tenido Tomás Villena con José Luis han llegado a un pronto acuerdo entre nosotros y la verdad que nos va a venir muy bien nosotros, en particular para el club, por la aportación económica que nos puedan dar en cuanto a la responsabilización, pero no solo para eso, sino para los socios, todo aquel socio que quiera venir aquí a mejorar sus condiciones de seguro de todo tipo de seguro, puede venir aquí a la oficina, que está situada en la calle Porvera, con todo lo que es de famosa de la calle Porvera, que la van a ver nada más que entrar en esa calle y aquí pueden mejorar todo, ellos han quedado en el acuerdo de que van a mejorar todas las pólizas que puedan traer los socios aquí, se las van a mejorar. José Luis, ¿cuál ha sido el principal motivo para que os llegue aquí a la ciudad de Jerez? Bueno, como bien ha dicho Rafael, llevamos tiempo en el sector asegurador desde el año 98, empezamos en Sanluca, yo soy sanluqueño y empezamos en Sanluca, nos hemos ido expandiendo oficinas, lo que es Trabujena, Berlú, Medina y con un acuerdo con Allian y una cartera muy antiquísima como es la cartera Barra de la Riva, que quieren pólizas, ahora mismo lo hemos estado comentando desde el año 50 y 60, o sea, muy fieles y demás, pues llegamos un acuerdo a la adquisición de esta cartera con ellos, junto con la colaboración de Javier y José Manuel, que son los antiguos dueños, ellos se jubilan y entonces hemos hecho una especie de acuerdo para seguir con esta cartera. Queremos no solamente que sea un acuerdo de un año, sino como lo hemos plasmado en los acuerdos, que sea una larga colaboración mutua y el compromiso nuestro con todos los socios es mejorar las condiciones y precios de todos los seguros que traigan, el deceso de todos los seguros de hogares, de autos, de todos los seguros. Además, porque la vida es una empresa muy vinculada al mundo del fútbol, ¿no? Sí, la verdad es que yo soy padre de hijo de cantera del atletista luqueño y desde pequeñito he jugado mucho fútbol, me gusta mucho este deporte y veo la necesidad que los clubes hoy en día tienen de patrocinadores para seguir adelante, porque hoy en día es casi viable de que con los recursos que se genera a través de un club se paguen todos los gastos que tiene, todo el personal que lleva trabajando para que se formen estos pequeños jugadores y luego los mayores y los costes que tienen para hacer más. Tomás, ¿cómo ha sido este acuerdo que se ha plasmado por parte del Deportivo Fútbol Club? Imagino que también muy satisfactorio por parte de la Junta Directiva. Sí, las previas, los primeros contactos, ha sido en principio un poquito duro porque el mundo comercial, el mundo de los patrocinadores no es fácil, pero he contado por la suerte de encontrarme con José Luis, una persona llana, una persona que se puede hablar, negociar, hemos negociado dos, tres veces, un buen acuerdo, un buen acuerdo por dos años, buenas condiciones y la verdad que para mí ha sido una satisfacción haber llegado a un acuerdo con él, porque nosotros somos un club nuevo, tenemos seis años de vida y tener un patrocinador por al menos dos años y con vista a ser más importante de lo que parece, pues para mí es una satisfacción enorme.